Buenos días chicos, hoy vamos a empezar el tema 9 de matemáticas. Como sabéis, siempre hay una pequeña lectura al inicio, así que allá vamos. Durante el recreo, Luis y Aroa se acercan corriendo hasta la zona del patio en la que se encuentran las gemelas. Y ambos traen la sorpresa dibujada en sus caras. ¡Yin, Yan! ¡Mirad lo que ha encontrado Luis! El niño lleva en la mano un sobre de color marrón. Lo abre lentamente y muestra a sus amigas lo que guarda en su interior. ¡Hala! ¡Es dinero! ¡Hay un montón de billetes! Sí, son billetes de 50 euros, y de 20, y de 10. ¿A qué tenemos que devolverlo? Pero si no sabemos quién lo ha perdido, ¿cómo lo vamos a devolver? Debemos llevárselo a Nico. Él es el profesor y sabrá lo que hay que hacer. Sí, es cierto. Yan tiene razón. ¡Vamos! ¿Qué ocurre, chicos? ¿Hay algún problema? Nico, Luis tiene que enseñarte algo. Es que he ido al aseo y me he encontrado esto tirado en el suelo. ¡Anda! ¡Si son mis billetes! Muchas gracias, Luis. Creía que los había perdido. ¿Y no estabas preocupado? Porque ahí hay mucho dinero. Tienes razón, Jin. Mira, hay 4 billetes de 50 que suman 200 euros, 5 billetes de 20 que suman otros 100 euros y 10 billetes de 10 euros que suman 100 euros. En total, hay mucho dinero, sí. Si fuera de verdad, pero es dinero de mentira. Me lo he traído de un juego de mesa que tengo en casa. Porque hoy vamos a hacer una clase, en clase, una actividad con billetes. Bueno, chicos, espero que estéis todos bien. Y nos vemos el próximo día. ¡Gracias!